El Departamento de la Universidad de Madrid La Comunidad de Madrid El Departamento de Madrid Es una estafaña, digo, porque... Yo digo, la Santa en Noemi El pensamiento, que no sé si ella también lo tendrá pero yo sí pienso en ella mi bujata más grande, ya he buscado la cosa ¿Por qué no me quedará de otra? porque si no salgo de aquí, estoy con aquello que no fui y salgo y no lo veo, pero bien no puedo ver siquiera de lejos porque eso es lo que me queda ahorita, porque yo pienso mucho en ella y dijo, por lo que pasó ella, el pensamiento que me ha quedado en la pintura de ella y yo, Noemí, estaba pensando mucho, estaba pelando este mango y donde me recordé, ya que mi hija me da este mango, y yo dije, no, no me queda no, porque lo que voy a hacer es que la voy a buscar, Noemí porque se me queda, voy a buscarla porque si no voy a buscarla ahorita, como vamos a pensar aquí y no puedo salir no, lo que hago es que voy a ir, a buscarla, pensando en ella ay, porque esta aquí siento, que esta por dentro de mi corazón, siento a ella que pienso y pienso, y mi corazón me palpita, no se pierde, yo también me palpita yo también, ay Dios mío, voy a ir, voy a buscarla, como me hará voy a buscarla, como me hará ay, ya lave la poza, esta bochuga, esta bochuga, esta bochuga pero bueno, si no, me pongo a limpiar la poza, no, no termino se la va y tengo que ver que hago más que hacer en la parte no no a a a a Y ya está. que como se ve que lindo que hoy si me muero hoy si me muero hoy si me muero hoy si me muero porque hoy si me muero porque hoy si me muero ya estaba triste en la casa y esta que se me llego el día y el momento de que la viñada de la viñada no se siente así me voy a esconder pero que hay espina mami 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 con la señora, pero de verdad desearía verlo porque a las personas que se les tiene preso hay que preguntarle a su gente no hay que haber pasado algo mas sin problemas imagínense algo que no fue algo que no se dio está hablando de Dios ay no es mi buenas tardes buenas tardes buenas tardes me equivoqué me equivoqué me equivoqué me equivoqué bueno tía buenas noches y qué tal estado pues bien gracias a mi aquí miren aquí miren lavando ah que bien siempre a las mujeres les toca lavar lavar la piel como si estaba preguntando de usted hay y que como le ha ido ay Dios que bien su recuperación si ya gracias a Dios dijo ya mejor bueno pues la verdad me alegro pues si y yo quedé agradecido es un favor que a cualquier persona se le puede hacer bueno a mi si me han educado todo fue que hay que cuidar al prójimo y que después uno tenga malas consecuencias como me recibió su esposa pues si yo me sentía penado de eso que pasó en la casa y avergonzado verdad de usted verdad que usted vaya allí va verdad y entonces me iba sentado y yo triste allí verdad que esperando a amarillo y nunca ayudaba porque imagínese yo quería no hacer el bien y me sale esta esposa con eso de que ya estaría besando los andanos pero no tenga pena porque yo sé verdad que yo estoy enfermo todavía yo agradezco yo con mucho la verdad si le voy a decir con mucho respeto y mucho cariño carmelo pero como recuerdo hay un malentendido y eso es uno pues pero a veces carmelo quedan de experiencia las cosas uno hasta que para volverlo a hacer con otras personas que se han estirado si pero deja me tenga pena porque yo dije que a mi me volvió el alma de ver lo que pasó en la casa y tristemente todo lo garroqueo que yo dije que se queda con garrote no le pego no ajá no que yo me quede apenado por lo que ha pasado con usted no si yo lo entiendo carmelo imagínese avergonzado porque no es de varón se avergonza verdad porque está enfermo y yo agradecer agradecer que usted me llevo a la casa y contento verdad que voy a dejar pues ya levitaba ustedes se quedan porque ustedes no traje cloro esos pasos que hubiera pegado para acá al baño ay no puedo buscar porque y que rinco que rinco si venga aproponando su pueblo ah si dijo espero que no tenga pena no ver ni yo decía cuando va a estar melo pues para preguntarle como le ha ido No, yo ahí venía, dijo, por eso iría a un teatro. ¿Por qué tú estás preocupada? Y yo, con ganas de verla a usted. Ah, ¿y eso? Pues sí, para disculparme por lo que ha pasado. Ah, bueno, sí, es así, sí. No, igual que yo, pues, tú para pensar cómo seguiría en Carmelo, la verdad que a veces... ¿Son malos entendidos, verdad? Ah, no, es así. Son malos entendidos que hay, dijo allí, dijo... Pues sí, verdad, es penoso para uno. Ah, pues claro, es penoso. Imagínese yo qué vergüenza pasaba, pues. Los vecinos de ella y de su esposa, imagínese que no podían haber pensado. Sí, pero no. Allí no tenga pena de eso. Y ahí es que le pido disculpas, dijo que... No me preocupes dármelo, pues. Porque yo estoy enfermo, ¿verdad? Y así no puedo caminar y ya que usted me brindaba la ayuda, pues, yo me sentí feliz con usted. Ay, tiene razón, no te preocupes. Ah, que usted me llevaba. Y yo estaba contento allí. Pero no sabía lo que iba a pasar. Pero si a veces son cosas que uno puede meter. Está bueno en el agua, ¿verdad? Pues así, dijo, hay que hacer una juguñadita bonita. Porque cuando hay calor hay que arreglar. No, pues eso sirve. No. 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 Hasta me diga sacado la ropa. ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, qué bueno entonces. Vamos. ¿Vamos a platicar de la casa? Esto es de polvo, atrevo, usted es un de cloro. ¿Quieres pan? Vámonos entonces. ¿No ha tomado el café, verdad? No, todavía no. Ah, pues vamos, le voy a invitar a una taza y café. Vamos a cocinar el café. Dios mío, entonces vamos. Vamos, hermano. Vamos. Eso no me lo esperan. Ay, ¿cómo no le voy a invitar una taza y café a mi mejor amigo yo? ¿Crees que no le voy a invitar una taza y café? Ajá. Sí. Imagínese yo después que voy con frío. ¿Cómo no me va a caer bien una taza y café? Venga, a hacer nada. Despacito dámelo, porque usted parece que es muy delicado. Vamos, cuidadito. No, 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 no. Ya, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Sienta a córmelo, ahorita no. A ver, no. A ver, no, no. No, no, no. Qué córmelo. Sí, síntese. Está bien, está mal. A ver, toma para otra camiseta. Oye, está bien entonces. Miren. No, 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 no. No, no. No como va a creer que no va a ir. ¿Seguro que no va a ir? No, mire que como. Porque si se va y me da presa de café. No como va a creer que. Deja eso conmigo o venga. Así que no se va a ir. No como va a ir aquí la voy a esperar. ¿Estás seguro? Si. ¿Es local? Si es que me va a ir. No lo vamos a ver. No. Ya vengo. Conmigo. Ay. Ay. Mi brazo. Ay. Te voy a tener. Quise. No pierdo la fe y la transectiva, hasta es mi amor. No te has ni mucho haciendo zapatos así, pero... Mira que cómoda me pone, no me lo esperaba. Yo solo estaba ya pensando en ella, y ella pensando en mí. Mi querida me va a dar un café, que delicioso. ¿Vaya a carmelita que está el café? No, vaya. Con cuidado, no está muy caliente, pero a veces va a perder. No hay problema, ¿cómo está? ¿Está bueno de azúcar? Sí, está bueno. ¿Cómo ha seguido con su herida? ¿No ha sentido que le ha molestado? Sí, que ahorita nada. ¿Todo bien? Todo bien. El doctor, como lo cual usted aquel día, ¿verdad? Sí, sí, sí. Antes, sí. Imagina yo preocupar. ¿Qué será? Pues sí, digamos que no lo había visto pasar, pero como usted... A ver, lo veo por allá, por allá, por allá, sí. Ajá, pero como hoy, ¿verdad? Por esto no puedo salir, ¿verdad? No paré mucho. No, que camino despacio. Está bueno, me alegro. Ajá. Y tiene que cuidarse, porque la verdad, de usted depende de su recuperación. Así es. A pesar de los problemas que uno tiene a veces con las personas que uno está en la casa, ¿verdad? Pero siempre hay que luchar y... Sí, luchando, dijo todo, se consigue, ¿verdad? Sí, pero de eso dice que yo agradezco si usted me fue a la casa, me llevó, fuimos despacio. Vaya, yo pues sí quedé agradecido. No, pues claro, como va a creer que no, si usted pues... Y como puede haber amor, ajá, puede ser uno... Sí, uno tiene que ir confiando con la gente, la amistad y todo eso, y pues la verdad uno... Imagínese, yo como ya le dije, pues yo pues cualquier persona así... Como le dije a la María, pues a su mujer, que yo pues lo puedo hacer con cualquier persona, no es necesario una distrucción, porque le va a haber abrazado o no sé qué. Pues... ¿Por qué? Pues sí, usted se sintió mal, ¿verdad? Pero... Sí, como que cree que no va a sentir mal uno que lo ofenda, además como ella me insultó yo en feo, pues yo como... Pero no tenga pena, dijo, porque... Bueno, pero bien. Buenas tardes. Siempre dice que... No, pues sí, Carmen. Uno por dentro siente... ¿Qué ha ido, va? Sí. Ajá, entonces qué es lo que pasó, va, amor. Y entonces uno siente apenado, va. Así es. Así es. ¡Gracias! ¡Gracias!